A través de la prédica, muchas gracias por la alabanza del coro y Manuel Orquista Nisi y gracias por la interpretación de la diaconisa Kim Sonja y por la danza del equipo de Aurora y muchas gracias por el equipo de Cana GCN que preparó el Mami Magazine. A través del amor del pastor principal que acumuló la justicia por nosotros, podemos hacer la fuerza de cambiar y la esperanza hacia la Nueva Rosalín. Le damos muchas gracias a Dios el Padre, al Señor, al pastor principal con gran aplauso que nos hace vivir bajo esta felicidad. Amados hermanos, el título de la prédica de hoy es, pero el mayor de ellos es el amor. Como ya saben, este versículo es el último del capítulo 13 de 1 Corintios. Hoy terminará la serie de las prédicas amor espiritual que empecé desde el año 2014. Los que quieren saber más profundamente, espero que puedan escuchar las prédicas del pastor principal, el amor espiritual. Hoy les explicaré de la eternidad del amor y luego finalizaré esta prédica resumiendo el contenido general de este mensaje. Amados hermanos, supongamos que podamos llevar solo una cosa cuando vayamos al cielo. Espero que ustedes, entonces, ustedes que quieren llevar, espero que consideran una vez más. Quiero compartir un cuento pequeño antes de empezar la prédica. Había un rico que ahorró mucho dinero por su negocio y fundó su casa muy grande. Sus almacenes estaban llenos de los oros, las platas y las joyas. Tenía un montón de siervos y disfrutaba de la vida abundante comiendo varias comidas ricas. Mientras tanto, llegó a enfrentarse a la muerte. Y afortunadamente, ese rico podía entrar al cielo. Mientras esperaba el día que se marche, revisaba su vida y se dio cuenta de que lo que le ha quedado es solo el dinero. Pero, supongamos que en ese momento también pueden llevar solo una cosa, aunque en realidad no podremos llevar las cosas de esa tierra cuando vayamos al cielo en realidad. Ese rico sentía la lástima que debería dejar toda su propiedad en esa tierra que ha acumulado hasta aquel entonces. Mientras pensaba en la manera de llevar todo lo suyo al cielo, decidió que llevaría el oro cuyo valor es el mejor que todo. Así que antes de fallecer, ordenó a sus siervos que empaquetaran todos los ahorros que tenían. Por fin, este rico se marchó al cielo siguiendo a los ángeles al que le había venido. Al llegar al cielo con su equipaje pesado, se encontró con un portero que guardaba la puerta del cielo. Y este portero le preguntó al rico, ¿qué hay en su equipaje? Este rico respondió con orgullo mostrándole los lingotes de oro. Todo esto es lo que había acumulado cuando vivían en la tierra. Y viendo este oro, este portero preguntó otra vez, ¿esto para qué? ¿Quiere pavimentar la calle del cielo? Ustedes ya saben por qué este portero menciona pavimentar la calle, ¿no? Porque todas las calles del reino del cielo están cubiertas con los ahorros. Por supuesto, esto es un cuento nomás. Por supuesto que no podremos llevar nuestra propiedad, poder, honor y las cosas físicas conseguidas en esta tierra. Ni una moneda no podemos llevar. Cuando nuestro Señor venga a acompañarnos, solo nuestra alma que llevaba el cuerpo santo podría subir. Si bien podemos llevarlos al cielo, se convertirán inútiles. Porque ni siquiera las cosas más preciosas de esa tierra no pueden comparar las cosas celestiales. Aunque el oro es más precioso que todo, pero en el cielo posaríamos el camino cubierto con oro. Si bien se puede llevar el diamante o las joyas allí, estos no pueden comparar con una casa celestial cubierta con el oro y muchas joyas. Lo que nuestro Padre Dios ha preparado para nosotros en el reino del cielo son muy hermosos. Porque nuestro Padre Dios, considera lo profundo de nuestro corazón, preparó las mejores cosas. Si ustedes y yo fuéramos este rico, ¿cuán vacío sentiríamos? Porque este rico se enfocaba solo en las cosas físicas que podían desaparecer luego de entrar al cielo. Entonces, yo quisiera preguntarles otra vez, si vayan al cielo, si pueden llevar solo una cosa. ¿Qué quieren llevar? ¿Qué les ocurrió? Bueno, existe solo una cosa del que podamos disfrutar en esa tierra y en el cielo también. Esto es el amor. O sea, el amor espiritual que adquirimos durante nuestra vida en esa tierra, en donde hay tristeza, lágrimas y el pecado. Aunque lagrimeaban debido a la maldad que habían encontrado por medio de la prueba, todas las lágrimas se secarán el día que el Señor venga otra vez. El que podamos llevar al cielo, el que podamos poseer por la eternidad, es amor. Por lo tanto, no deberíamos dejar nuestro corazón en las cosas físicas en esa tierra, sino en el corazón de amor. Ruego en el nombre del Señor que logren ese amor completo en el espacio de pastor, quien siempre nos ha dado la fuerza de la transformación y que estén en el seno del Señor, convertidos en su novia hermosa. Amados hermanos, desde el versículo 7 de este capítulo de amor, corresponde a la conclusión de este contenido. Los versículos de 8 a 13 que veremos hoy, explica la eternidad de amor. El día que entremos al cielo, convirtiéndose al cuerpo espiritual completamente, esta tierra física se desaparecerá. El cielo, la tierra, la riqueza, el honor y todas las cosas físicas se desaparecerán todo. Aunque las profecías, las lenguas y las ciencias son espirituales, explican el hino celestial parcialmente. Por lo tanto, el resto del que acabarán todo, cuando venga lo completo. Porque estos se necesitan en esa tierra en donde llevamos el cuerpo carnal. Y se terminará en la época que conocemos del leino del cielo remotamente. Y vendrá un tiempo que conocemos profundamente sobre Dios y el amor espiritual. Lo eterno es el amor y solo el reino del cielo es completo. De todas maneras, ¿cuál es la razón por la que la conclusión de este capítulo de amor espiritual explica la eternidad de amor? Este mensaje del amor espiritual es una parte de la carta de apóstol Pablo que envió a la iglesia corintios. Cuando los miembros de la iglesia corintios debaten sobre cuál es más importante que todo, apóstol Pablo escribió esta carta para que se dieran cuenta de que el amor fue más precioso que los dones y los deberes. Por lo tanto, les pidió que cumplieran el amor, cuál es eterno y completo. Como podemos compartir este amor con los otros cuando vayamos al cielo, entonces yo mencionaré muchas veces sobre el cielo en esta prédica también. Entonces vamos a revisar el versículo 8. Si ven Corintios capítulo 13, versículo 8, dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Es decir, todas las cosas físicas de esa tierra se desaparecerán por fin, excepto el amor. Entonces, ¿cuál es lo carnal? Indican todas las cosas que se pudren y se cambian. Todas las cosas de esa tierra le piden nacer y desaparecer, puesto que son carnales. La naturaleza también. Cuando sembran las semillas, brotan las hojas y crece. Mientras se nutre y crece, cuando llega el momento, llega a morir, convirtiéndose a la nutrición de otras plantas. Las hierbas verdes se vuelven secas y las flores hermosas llegan a machitarse. Esto sucede lo mismo a los animales y a los humanos también. En cambio, los animales y las plantas del hino del cielo nunca se cambiará. Esto sucede lo mismo a los animales y a los humanos también. La juventud no dura mucho tiempo y la salud tampoco mantiene por mucho tiempo. El país, que tenía gran autoridad, llega a caer en algún momento. Y el imperio, que tenía historia larga, se encontró con la temporada de caer. Eso es lo que dice en Salmos capítulo 103, versículo 15. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Sobre todo, cuando termine el cultivo de la humanidad, cuando vayamos al cielo, desaparecerán todas las cosas de esa tierra. Eso lo dice en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí el primer cielo y la primera tierra indican esta tierra en donde vivimos. No solo el cielo, la tierra y el mar que vivimos, sino todas las cosas carnales de esta tierra, desaparecerán. Pero esto no indica que desaparecerán el globo. Solo el globo se convertirán inútiles porque ya terminó el cultivo de la humanidad. Además, cuando vayamos al cielo, se desaparecerán todo pecado y oscuridad, tales como ira, odio o envidias. El cielo no hay maldad, porque todos los espíritus malignos que dirigen la oscuridad durante el cultivo de la humanidad estarán encerados en el abismo. Porque aún las personas que todavía no desechan toda la maldad, cuando vayan al cielo, no llevan el pecado. Entre los que vayan al cielo, hay unas personas que logren solamente el primer o segundo nivel de la fe. Es decir, ellos todavía tienen la maldad en sus corazones. Sin embargo, cuando vayamos al leino del cielo, no llevamos la maldad en ese lugar. Solo llevamos el amor, la bondad que habíamos cumplido durante el cultivo de la humanidad. Aunque la profundidad de la bondad y el amor es diferente, en el cielo no hay maldad. Y así, cuando termine el cultivo de la humanidad, todas las cosas carnales se desaparecerán todo. Sin embargo, el versículo de hoy dice, Las profecías se acabarán y se cesarán las lenguas y la ciencia acabarán. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se acabarán estos? Aunque no son carnales, sino son santos. Porque en el cielo, estos no lo necesitarán. Si ven los versículos de 9 a 10, dice, Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, se acabará. El cielo es lugar perfecto. Entonces, cuando vayamos al cielo, podemos darnos cuenta de todas las cosas más claramente. Las profecías, las lenguas, la ciencia, las necesitamos en esa tierra, en donde nos encontramos con la limitación, ya que llevamos al cuerpo carne. Entonces, vamos a ver primero las profecías. Las profecías es lo que declarar la revelación. Entonces, ¿cuál es la revelación? Es lo que Dios, por medio de la inspiración espiritual, nos hace conocer la verdad de parte de Dios, que los humanos no pueden saber por su capacidad. Entonces, estas profecías no siempre tratan de las cosas, frutos, futuros. Sino, a veces explican el corazón de Dios y el leino celestial también. El buen ejemplo de la revelación es la Biblia escrita, la voluntad de Dios, por los que fueron aptos de parte de Dios. Muchos profetas y apóstoles también difundían con entusiasmo, recibiendo las revelaciones de parte de Dios. Si declaran las revelaciones así, esto llega a ser las profecías. Nuestro Padre Principal también comunica con Dios claramente, así que recibe las revelaciones y nos hace saber. Es decir, Él ha profetizado. Ha profetizado la situación política del país, las noticias del fallecimiento de los personajes importantes del mundo, el cambio del precio del crudo, la situación de Corea del Norte. Él nos hizo saber, aun el resultado de Corea, en la Copa Mundial del Fútbol del año 2002. Y hemos experimentado que todas sus profecías se han realizado tal como Él había profetizado antes. A través de las profecías de la Biblia, sabemos la segunda venida del Señor, el gran juicio y la existencia del cielo y el infierno. También podemos saber las cosas del leino del cielo y también podemos saber el corazón de Dios el Padre que nos quiere. También podremos saber lo que habrá pasado en el mundo, tal es como la situación política internacional, si nos permite las profecías. Sin embargo, las profecías nos hacen saber la verdad parcialmente. Aunque se comunique con Dios claramente, no se puede comparar el nivel de lo que podamos darnos cuenta luego de entrar al leino del cielo. En esa tierra, solo sabemos lo que podemos ver hoy y tocar o sentir. Pero esto tampoco nos lo podemos creer de manera perfecta y completa a causa de la limitación del carne. Yo quisiera comentar una cosa para explicar la limitación carnal. Cuando yo recuerdo que nuestro paso principal dijo que de parte del punto de vista de los humanos, no se puedan entender de Dios al principio de esta tierra. Que es escrito en el versículo 1 de Génesis. Versículo 1, capítulo 1 de Génesis. Porque nuestro Padre Dios existía antes de criatura de esta tierra. Porque de parte del punto de vista del Padre Dios, no hay empiezo y el fin del tiempo. Porque en nuestra limitación de los humanos, siempre tiempo existe el principio, el fin. Por eso, para los humanos no pueden entender claramente la existencia de Dios. Y también, los humanos tienen su pecaminosa naturaleza, por eso es difícil entender completamente la bondad completa. No se puede comprender el estado que nunca salió la bondad completa, aunque los otros se irritan. Esto puede ser la limitación carnal. Entonces, si no, cuando vayamos al cielo, si no experimentamos el estado de no hay, la limitación carnal, ¿qué pasaría? Luego de entrar al cielo, nuestro cuerpo se convertirá en el cuerpo espiritual completamente, que no tiene limitación carnal. Podremos saber lo que todavía no hayan pasado, trasciendo el tiempo y el espacio. Por lo tanto, en el cielo podemos comunicar espiritualmente con las plantas y animales, pero no indican que las plantas y los animales pueden hablar como los humanos, sino ellos expresan su corazón de manera variosa. Por ejemplo, los animales juguetearán considerando nuestro corazón, los árboles agitan las lamas y los flores les piden perfumes. A través de esto, los hijos de Padre Dios pueden leer el corazón de los animales, las plantas. Por esta razón, Adán había podido leinar todas las criaturas cuando eran las almas vivientes antes de cometer el pecado. Es porque él sabía todas las criaturas y se comunicaban. Sin embargo, luego de cometer el pecado y convertirse en la persona carnal, no podía comunicar más. En la Nueva Rosalén, donde recibimos la más clara inspiración, podemos leer el corazón de los otros, aunque no se hablen. Y como se entiende espiritualmente, nunca más le entiende el corazón de los otros. Y también, cuando vayamos al cielo, podemos conocer el corazón del Padre Dios y del Señor también. Podemos saber el corazón de Dios durante el cultivo de la humanidad y el corazón del Señor cuando se crucificó en la cruz. Lo que llegamos a saber por medio de las profecías mientras vivimos en esa tierra no es más que una parte pequeña. Por esta razón, las profecías se acabarán cuando venga lo completo, lo perfecto. Y las lenguas también. En el capítulo de Amor Espiritual, las lenguas indican varios idiomas. Ahora usamos diferentes idiomas conforme al país, pueblo y región. Y dicen que existen más de 6.000 idiomas en esta tierra. Entre ellos, el número de los idiomas que usan más de un millón de personas es 250, incluyendo inglés, chino, ruso, español, etc. Entre estos, usamos el coreano. Sin embargo, la verdad es que existió solo un idioma al principio de este mundo. El idioma que se usaba en el Jardín de Edén. Entonces, ¿desde cuándo se dividió este idioma? Es luego del suceso del Torre de Babil escrito en el capítulo 11 de Génesis. Los arrogantes empezaron a construir un torre en una tierra llamada Sinar para mostrar su honor y rivalizar con Dios. Dios hizo confuso el idioma de la gente para prevenir este suceso otra vez. Como no pudieron comunicarse, suspendió la construcción. La gente se dispersó uniendo con los que pudo comunicarse. Desde aquel entonces, no se comunican mutuamente. Por eso necesitan aprender el idioma para comunicar con las personas que usan otro idioma. Y además, necesitan mucho tiempo y el esfuerzo hasta que se entreguen el corazón y el pensamiento de los otros. Después de escucharlos, un hermano, un estudiante, dijo que si no hubiera el suceso del Torre de Babil no necesitarían aprender inglés. Y después de llegar al Leino del Cielo, no necesitaríamos sentir difícil para hablar con las personas de otra nación. Entonces, si usamos mismo idioma, ¿será más fácil compendrarse a los otros? Sería mejor que la comunicación entre los que usan diferentes idiomas, pero es difícil entender todo el pensamiento y el corazón de los otros, aunque usen mismo idiomas. Aunque son hábiles en hablar, no es fácil hacerles saber el corazón y el pensamiento de los otros por las palabras. En el hogar también. Aunque siempre viven juntos, a veces es difícil leer el corazón de los otros. Como dijo el diácono Park Yang-yul, la protagonista de Bambi Magazine, es difícil leer el corazón de los otros. Y además cometió muchos errores. Por eso hay varias ocasiones que debaten por el malentendimiento por causa de las palabras. Pero si después se ve entrar al cielo, no necesitamos preocupar con esto. El idioma del cielo es único. Como todos usan mismo idioma, no necesitan preocuparse de entender a los otros. Además, las palabras del leino del cielo son muy bondadosos y amorosos. No necesitan juzgar mal. Como transmite el buen corazón, no hay casos que malentiendan y maljuzgan a los otros. Además, como no tienen el pensamiento coronal ni distracciones, si no piensan lo espiritual, pueden entender lo que dicen los otros de manera exacta. Además, dicen las palabras hermosas y elocuentes que pueden dar la emoción a los otros. No se puede comparar las palabras de los locutores o las presentadoras famosas de esta tierra. La ciencia también acabará. En ese sentido, la ciencia es la ciencia que sabe la palabra de Dios. Es decir, la ciencia espiritual. Mientras vivimos en esa tierra, aprendemos las palabras de Dios a través de la Biblia. Aprendemos la manera de ser salvos y la manera de adquirir la vida eterna. Y la voluntad de Dios, la verdad a través de la Biblia. Además, aprendemos de Dios y el leino del cielo. Sin embargo, cuando lleguemos al cielo, ya llegaremos a conocer todo el conocimiento de esta tierra. Entonces, ¿qué estudiaremos más en el leino del cielo? No aprendemos del conocimiento de esta tierra, sino aprendemos el conocimiento espiritual más profundamente. Aprendemos la ciencia que no podemos estudiar en esta tierra a través de la limitación carnal. Por ejemplo, hemos aprendido sobre el espacio espiritual. En realidad, este tema es muy profundo. no es fácil entender completamente como vivimos en un espacio limitado. No es fácil de entender las señales de Jesús quien anduvo sobre el agua por el espacio espiritual y las señales que detuvieron y las señales que detuvieron el sol y la luna. Por el conocimiento de los humanos, por la ciencia de esta tierra, no podemos entender sobre este espacio celestial. Sin embargo, cuando vayamos al cielo, podemos darles cuenta del espacio espiritual más claramente. Por supuesto, hay que comprender el espacio espiritual a pesar de que vivimos en donde existe la limitación carnal para resolver el principio de poder y para transformarnos más a base de lo que creemos en las palabras. Por esta razón, Dios nos hace experimentar como si viéramos y tocáramos de verdad para que podamos entender mejor. Nos ha ayudado para que nos dimos cuenta poco a poco cuánto hemos experimentado. Hemos visto que las libélulas caen desde el sol y que se posan sobre las manos. Al principio solo vimos que aparecen y desaparecen las libélulas, pero luego, según lo que dijo nuestro paso principal, las libélulas empezaron a desaparecer y aparecer. Y vimos que el tífon va perdiendo su fuerza y desaparece por fin gracias a la oración del pastor. Nuestro paso principal explicó que cuando oro por el tífon, nuestro paso principal oro para tapar la parte arriba y abajo del tífon para que no se vuelve más grande el tamaño del tífon. Y cuando deseamos ver las estrellas en el cielo llenos de las nubes oscuras, vimos que las nubes se dispersaron enseguida y aparecen las estrellas justo después de que el pastor dijo vean las estrellas. Y también podemos ver el movimiento de las estrellas con la velocidad maravillosa. Cuando vayamos al heno del cielo podemos aprender más claramente sobre este poder. Sin embargo, aunque no estemos en el heno del cielo todavía y tenemos la limitación carnal, nuestro padre siempre nos ha permitido experimentar para que podamos creer. Como nuestro paso principal conoce muy bien este corazón de nuestro padre Dios siempre ha ahorrado para que reciba el mejor poder. Y a través del pastor hemos experimentado la gloria de Dios el padre. Un hermano confesó al siguiente el poder manifestado por el pastor es maravilloso pero lo más estupendo es el poder que abre su corazón para que pueda creer estas obras del poder y que se esfuerce a transformarse. y también hemos aprendido sobre el heno del cielo más profundamente pero lo que hemos aprendido en esa tierra es aprender solo una parte del cielo porque nos ha enseñado al cielo tanto como podemos tener la esperanza dotando que el cielo es realmente el mejor lugar. Nuestro pastor principal escribió el libro El cielo y el infierno dice que no podrá explicar todo del cielo aún en la Biblia que contiene los 66 libros sin embargo cuando vayamos al cielo como no tendríamos la limitación carnal podemos entender el conocimiento espiritual infinitivamente podemos entender cómo Dios creó esta tierra solo con las palabras y cómo se dirige en el mundo espiritual etc. sin embargo aquí hay unos hermanos que están preocupando que deberían estudiar aún en el cielo también en el cielo no estudiaremos de manera aburrida y difícil la razón por la que es difícil estudiar es porque es muy difícil entender lo que hemos aprendido pero si vayamos al cielo cualquier persona se compiera tan sabio e inteligente el espíritu es sabio por eso pueden comprender todo con facilidad además estarían muy divertidos al aprender lo que quería saber en esa tierra un hermano confesó así quisiera aprender lo misterio de esta tierra de luego de entrar al cielo quisiera saber el triángulo de la zona pomida cual es el misterio de esta tierra por lo tanto no es importante conseguir muchos conocimientos de esta tierra cuando vayamos al cielo cualquier persona se convierte más sabio por lo tanto podemos aprender el conocimiento de esta tierra al instante además si aprende la ciencia completa el conocimiento de esta tierra acabará ya que es parecial por lo tanto saber del leino del cielo y la palabra es importante pero lograr el corazón del amor es más importante que todo entre más logremos el amor circuncionando nuestro corazón podremos gozar de la vida eterna en la mejor morada del cielo al siguiente desde el versículo de 11 explica la diferencia entre lo que vivimos en esta tierra y lo que vivimos en el mundo espiritual el versículo 11 dice cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño buscaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño dice que el nivel de que entiende lo espiritual en esta tierra es como niño en ese versículo cuando yo era niño indica el tiempo que llevemos el carne en esta tierra cuando venga lo perfecto es decir cuando vayamos al cielo no hay limitación pero ahora cuando llevemos el cuerpo carne siempre enfrentamos la limitación ese estado describe como niñas los niños hablan piensan y juzgan como niños no mas los niños que aprenden de hablar solo pueden mencionar las palabras fáciles tales como mamá papá agua etc y no pueden expresar con detalles muchas cosas y les es difícil comprender lo complicado por eso no se pueden darse cuenta del mundo de los adultos porque ellos hablan piensan y juzgan bajo sus limitaciones del conocimiento y la capacidad como niño normal esto no sucede lo mismo mientras vivimos en esta tierra por ejemplo las joyas de Nueva Esalén son muy hermosos sin embargo es difícil expresar las luces y la hermosura de estas joyas con las palabras de esa tierra porque en esta tierra no hay cosas que pueda comparar con las joyas del cielo ni existen las palabras que puedan expresar su hermosura pero luego de entrar al cielo ¿cómo estará? como no hay limitación por expresar la hermosura del leino del cielo infinitivamente en aquel entonces pueden darse cuenta del mundo espiritual donde es infinitivamente amplio y misterioso y del principio del dirigir este mundo la profundidad de pensar el entender es totalmente diferente porque estaremos en el mundo espiritual y además podemos darse cuenta de las palabras espirituales más profundamente sobre la bondad y el amor como estamos viviendo en esta tierra en donde llevamos el cuerpo carnal usamos las cosas de esta tierra cuando explican las palabras espirituales porque si parabolizan con los que puedan ver y tocar les es más fácil entender los espirituales que no pueden ver los ojos por esta razón nuestro señor también usó muchos ejemplos cuando explican las palabras espirituales cuando explica usando el ejemplo del cuerpo nuestro señor nos dice que deberían unirse como un cuerpo como una nariz los ojos y las piernas se unen en un cuerpo supongamos que nuestro señor solo indica el principio de amor les será muy difícil practicar este amor pero usando ese ejemplo que podemos sentir en verdad podemos entender más claramente sobre el amor y la bondad sin embargo aunque usamos muchos ejemplos si no logran en su corazón es difícil entender aunque confiesen que lo que entienden ya comprenden literalmente usando sus conocimientos porque las palabras espirituales no pueden entender no por su conocimiento ni por el pensamiento sino por el espíritu y por la mente un hermano que es fiel ahora me preguntó antes al siguiente evangelista cuando era estudiante estudiaba bien y la gente siempre me decía que yo era muy inteligente que los otros yo también estoy de acuerdo con lo que me decían pero cuál es la razón por la que no me doy cuenta de las palabras espirituales y ni crece mi medida de fe la razón por la que este hermano no logra el desarrollo de su fe fue porque no fue porque no logre las palabras en su corazón para aprender una cosa necesitamos la capacidad de entender el principio pero para aprender los espirituales son diferentes porque los espirituales explican el corazón de Dios por eso tanto como entre más asemejan el corazón del Padre Dios pueden entender más claramente para aprender la ciencia de esta tierra entre más tiene buena inteligencia les es fácil entender el principio de la ciencia pero para aprender los espirituales entre más asemeja en el corazón del Padre Dios pueden entender más claramente y para entender mejor las cosas espirituales deberían orar fervientemente para recibir la ayuda de Padre Dios sin embargo aunque tienen buena inteligencia si ponen esta palabra de espirituales por su conocimiento les es difícil entender el significado de la palabra más bien puede juzgar o condenar mal los fariseos de la Biblia ellos se esforzan mucho para guardar las palabras de la Biblia pero ellos no entienden el corazón de Dios y el significado verdadero que está escrito estaba escrito en la Biblia por eso no podían gozar de la verdad y la palabra de vida sino lo guardaban literalmente por lo tanto aunque nuestro Señor Jesús estaba al frente de ellos no se dieron cuenta de la existencia del Señor si este hermano también puso en práctica que lo que había aprendido a través de las palabras pueden desechar podían desechar la maldad y podían gozar divertido de poner en práctica la bondad recientemente me encuentro con este hermano y me dijo que ya están cerca de la loca de la fe y me confesó así antes este hermano se expresaba de memorizar la palabra de Dios y siempre usaban la palabra de Dios para otra persona por eso siempre juzga mal a los otros usando las palabras del pastor principal sin embargo a través de una ocasión y una situación este hermano empezó a usar la palabra de Dios para revisar a sí a sí entonces desde aquel entonces empezó a cambiar su corazón y podía sentir que la oscuridad que estaban en su corazón se desaparece se desaparece por eso desde aquel entonces empezó a recibir la gracia a través de las palabras así cuando empezamos empezamos a practicar la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana podíamos experimentar el desarrollo de la fe hemos escuchado el mensaje de amor espiritual y dice que el amor es no irritarse entonces cómo se comportarán los que desechan el rencor y el mal sentimiento y logren ese amor espiritual cuando los otros le molestan los que ya desechan el rencor la ira en su corazón no necesitan tener mal sentimiento cuando los otros se les irritan además pueden considerar el el corazón de los otros si logran el mejor amor en sus corazones pueden compatizar el sufrimiento de los otros cuando esa persona se irritan a mí y empieza a buscar la manera de enfriar su ira en el caso de nuestro paso principal también supongamos que nuestro paso principal recibió un golpe en la mejilla de los otros pero en ese caso nuestro paso principal nunca se irritará sino se esforzará enfriar la ira de los otros aunque recibe otro golpe en otra mejilla por otro lado si todavía no logran estas palabras que pasará cuando los otros les molestan le puede ocurrir el sentimiento si todavía tienen ese tipo de corazón se enfrentarán la limitación de comprender la palabra aunque les diga que el amor es no irritarse porque todavía no les gusta ayudar al que les irrita pueden entender por su conocimiento pero no viven según la palabra de Dios no podrían simpatizar por su corazón aunque pueden simpatizar las palabras bondadosas y quieren esforzarse asemejar el corazón de Dios pero todavía como todavía no han logrado estas palabras por su corazón es difícil simpatizar en verdad sin embargo una vez que estemos en el leino de los cielos deseamos toda la oscuridad todo lo carnal por eso se desaparecerán se desaparecerán todo resentimiento por eso cualquier persona pueda entender las palabras espirituales de todo corazón entonces antes de ir al leino del cielo no podemos darnos cuenta de las palabras espirituales no es así tanto como logremos el corazón espiritual podemos entender claramente es decir pueden entender según la medida del fin sin embargo en comparado con lo que entendemos en el leino del cielo el nivel de comprensión es diferente al menos lo que habla comprenden y juzgan en esa tierra es diferente conforme a la medida de fe como la fe sigue creciendo existe la fe como niños o adultos por lo tanto si ven en el capítulo 2 de primera Juan parabolizan cada nivel de la fe como hijito jóvenes y padre como están los que tengan la fe de los hijitos es decir el primer y el segundo nivel de la fe son muy parecidos como un niño espiritualmente cuando hablan son expertos de expresar o explicar lo de espiritual además el nivel de entender es parecido como niños no les es fácil darse cuenta de las palabras espiritualmente profundas y no tiene fuerza para llevar a cabo las palabras de Dios por lo tanto dicen que la temporada más difícil es el segundo nivel de la fe porque en el primer nivel no saben la manera de llevar a cabo las palabras en su vida cotidiana solamente congrevan la iglesia y participan en los servicios oficiales por lo tanto no sufría mucho la dificultad para desechar la maldad porque ellos no no sienten la necesidad de desechar la maldad en su corazón tal como un bebé no conoce perdón en cambio los que están en el segundo nivel de la fe se puedan darse cuenta de la necesidad de desechar la maldad en su vida cotidiana pero en el proceso de desechar esta maldad ellos todavía no tienen la capacidad de desechar completamente por eso siempre sufren la dificultad por su conocimiento ya saben que necesitan desechar esta maldad pero les es difícil aguantar la maldad que está en sus corazones por eso se conviertan tristes y desanimados pero en ese momento deberán recordar que nuestro Padre Dios siempre reconoce su esfuerzo según su medida de la fe y mientras tanto oran ante Dios pueden lograr el desarrollo de la fe para un niño hasta que puedan caminar bien deberían caer más de dos mil veces y mientras tanto ese niño empieza a aprender la manera de levantarse otra vez cuando se caen y espiritualmente también mientras nos desanimamos aprendemos la manera de levantar otra vez dependiendo de Dios y con este corazón cuando estemos al frente de Dios con la oración nuestro Padre Dios nos ha dado la fuerza para vencer toda dificultad y a través del bautismo por el fuego del Espíritu Santo podemos recibir la fuerza de vencer toda dificultad entonces una vez que llegamos al nivel de los jóvenes y de los padres su comportamiento pensamiento en la palabra se cambian en total habla más de las cosas espirituales el nivel de darse cuenta de las palabras de Dios se cambian también y reciben la fuerza de llevar a cabo las palabras pueden recibir más fuerza y pueden vencer contra la oscuridad en una situación que deberían caer antes pero luego lograr el mejor nivel de la fe pueden prevenir que no desanimar a sí mismo sin embargo tal como dije antes aunque logren el cuarto y quinto nivel de la fe en esa tierra el nivel de entender las cosas espirituales es parecido como niño en comparación del nivel que entiendan luego de entrar al cielo aunque logren el superior nivel de la fe en esa tierra existe la limitación carnal aunque tengan el poder de la sabiduría luego de entrar en el espíritu completo el poder del espíritu completo es una parte pequeña no más en comparación del poder que reciban luego de entrar al mundo completo del espíritu es igual que librarse de la limitación que se pueden enfrentar los niños luego de convertirse en adultos pueden llevar a cabo muchas cosas por lo tanto una vez que se conviertan en un adulto se quita la inmadurez de un niño tal como dice en la biblia más cuando ya fui hombre dejé lo que era amores hermanos y hermanas si oyen este mensaje pueden tener más esperanza en el cielo todavía vivimos en esta tierra donde está lleno de pecado y tristeza y límite de la carne a pesar de esto y gracias a la palabra de Dios palabra de pastor principal nosotros podemos saber y conocer la bondad y amor eso a pesar de que vivimos en esta tierra siempre nos esforzamos por vivir y hacemos hacer el bien siempre nos tratamos de practicar la bondad y amor en nuestra vida y así nos reflejamos siempre reflexionamos siempre con la palabra de Dios siempre tapamos y bloqueamos las cosas mundanas en nuestra vida siempre tratamos de ver de ver más cosas buenas yo también visitamos visitando la casa de los miembros a veces me emociona mucho por ejemplo algunos abuelas siempre están dentro del santuario porque ellos son débiles por lo que hermanos las abuelas tienen el cuerpo débil eso no pueden salir de la casa fácilmente pero si tiene una fuerza normalmente no creyentes abuelas siempre miran la televisión en su casa pero los miembros también quieren venir al santuario para cambiar más rápidamente para estar sobre el arco de la fe y el espíritu y yo quiero compartir un horario de una abuela y por el día por la mañana siempre asisten la reunión del centro de oración y toman almuerzo dentro del santuario de la iglesia y luego asisten la reunión de oración por la tarde y ora por su familia por los hermanos en Cristo luego y vuelve a su casa y descansa por un momento y tiene la cena y otra vez vuelve a la iglesia para participar en la oración de Daniel pero antes de esta oración de Daniel siempre ora personalmente porque para evangelizar su familia y también para arrepentirse para cambiar más rápidamente y luego hace la oración en la vigilia de Daniel y luego vuelve a su casa y lee la biblia hasta la madrugada hablando con esta abuela y visitando su casa ella siempre me confiesa que todavía tiene mucha falta y siempre se arrepiente ante mí por causa de su de su enfado antes un día ella ayunaba y eso ya que no tenía fortaleza suficiente porque al momento ayunaba y eso y estaba sentado en la calle esperando el autobús de la iglesia pero ya que estaba sentado el chupero de la iglesia no podía ver a ella eso y no se paró en la parada y debido a esto ella sintió gran molestia y eso luego y me confieso su arrepentimiento ella dijo y a qué molestia tenía porque ella tenía una curiosidad y aparece egoísmo si ella hubiera estado en la parada estaba de pie estaba de pie entonces el chupero no hizo equivocado no hizo error y así ella siempre trató de arrepentirse delante de mí y eso yo enseñé a ella que se arrepentiera delante de Dios y así lo que quiero decir ahora es que los miembros de mami siempre trata de hallar la falta y pecado en nuestra vida y cambiar con la palabra de Dios nosotros ya sabemos la respuesta y así siempre hacemos una determinación para cambiar no sólo también los adultos miembros tiene este tipo de vida normalmente los miembros los hombres tienen mucho interés en los asuntos gubernamentales pero algunos pero algunos miembros no quieren ver telediario solamente quieren leer los títulos del periódico y a veces además algunos miembros no quieren ver un programa de debate porque programa de debate nos da mucho interés especialmente a los hombres pero si vea demasiado este programa de debate entonces tendrá una postura de criticar a otros los miembros hombres algunos miembros de hombres no quieren ver ese tipo de programa de debate así no quieren tener mucho interés en los asuntos gubernamentales del mundo en lugar de esto quieren leer más libros de Pastoral Principal quieren tener más tiempo con su miembro de familia los estudiantes también estos días muchos estudiantes han cambiado gracias al amor de Pastoral Principal están corriendo más evidentemente para cambiar un estudiante de nuestra iglesia entró en un restaurante en el restaurante había un televisor y desde ese televisor y salía un programa de canción mundana eso para no ver esta televisión este estudiante y se sintió dándose la espalda a esa televisión y así quiere guardar su corazón además eso se hace en Corea del Sur en el tiempo de almuerzo y la escuela enciende la música pop a través de altavoz eso algunos estudiantes no quieren estar dentro de la clase en el almuerzo en el tiempo de almuerzo y eso siempre está en el patio para no oír esta canción así al ver este tipo de esfuerzo creo que Dios Padre se complacera mucho hermanos así nosotros luchamos en esta tierra espiritualmente la lucha será muy duro a veces debemos lagrimear a veces debemos ayunar y orar fervientemente pero si cumplimos si cultivamos nuestro corazón espiritualmente y si vamos a la nueva el reino de los cielos entonces tendremos mucha felicidad porque en el cielo no hay maldad y eso no necesitamos luchar más no tendremos más estrés para cambiar ¿cuántas veces imaginen la vida de la felicidad y la vida del reino de los cielos nosotros somos muy estamos muy ocupados para cambiar pero todo este trabajo duro para ir a la nueva zona donde está nuestro padre y señor y pastor principal con palabra nosotros hallamos nuestra maldad pero lo más importante es imaginar la vida feliz del cielo porque gracias a esto podemos tener más fortaleza espiritual y ánimo si oímos el mensaje sobre el cielo tan solo imaginar la felicidad del cielo nosotros podemos tener nuevo ánimo para cultivar nuestro corazón más bondadoso pero si piensa vagamente si siente vagamente la felicidad del cielo entonces no poder tener mucho ánimo los hombres en el caso de los hombres trabajan mucho en la empresa eso no puede venir fácilmente la iglesia a veces cuando tenía que trabajar cuando trabaja mucho no puede venir la iglesia o llegar tarde a veces a la vigilia de viernes pero porque trabaja tan duro para ganar el dinero porque para sus hijos por sus hijos por su esposa para mantener la vida y están trabajando muy duro pero ahora debemos pensar si llegamos al cielo no hace falta que ganen dinero tendremos la vida tan buena y también no hace falta que se levante muy temprano no hace falta que se mover en tren de la lata de sardina y no hace falta que traten de leer el corazón de sus jefes puede hacer como quiera en el cielo para mantener la vida nosotros debemos ganar dinero pero en el cielo no necesita dinero eso no necesita preocuparse nada no necesita preocuparse por el futuro tan solo imaginar esto podemos sentir gran felicidad además debido a dinero y mucha familia tiene un complejo interior pero en el cielo nosotros no necesitamos dinero vivimos eternamente con galardón las mujeres también en el cielo no hace falta que limpien la casa no hace falta que limpien los platos y las ropas algunos amas de casa siempre dicen que no hay fin el trabajo domésticos porque aunque limpia la casa y su esposo no elogia a ella a veces algunas amas de casa quieren ser reconocidos por el esposo pero los maridos normalmente no tienen interés en la situación de la limpieza de la casa a propósito dentro del hogar y las mujeres y hermanas tienen mucho trabajo y no hace falta que hagan en el cielo los estudiantes tampoco en el cielo no hay examen si cultivamos el corazón bondados entonces podemos vivir en los cielos eternamente si llegamos al cielo nosotros dejaremos todo el cargo de la tierra y descansaremos eternamente y así nosotros debemos imaginar la vida feliz y pacífica en el cielo y así cuando se realiza la vida de la vida del reino de los cielos entonces todas las cosas espirituales serán perfectas y la vida verdadera empezará hermanos la niña es un proceso para preparar la vida de adulto y así la vida de esta tierra es un tipo de preparación para la vida eterna del reino de los cielos la niña terminará muy pronto la vida de adulto es verdadero y así la vida de esta tierra terminará muy pronto comparado con la vida eterna del reino de los cielos la vida de esta tierra es un tipo de sombra después de puestos del sol desaparecerá la sombra así esta vida de la tierra desaparecerá muy pronto eso no debemos tener ninguna esperanza ninguna valoría en esta vida de la tierra porque nuestra vida verdadera está en el reino de los cielos por lo que debemos atesorar nuestro galardón en el reino de los cielos el versículo 12 dice ahora vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido un poco raro porque yo puedo ver mi cara claramente por espejo algunos pueden decir así pero cuando apóstol Pablo escribió esta escritura era hace dos mil años casi dos mil años por lo que aquel momento el espejo no era claro como ahora eso podía ver solamente oscuramente eso dijo ahora vemos por espejo oscuramente y así y ahora nosotros no podemos ver el cielo solamente podemos ver el cielo con fe solamente imaginamos por eso algunos pueden ver con los ojos espirituales pueden ver sentir por la inspiración del Espíritu Santo además nosotros podemos aprender pudimos aprender de parte de Pastor Príncipe también en nuestra iglesia pudimos ver y experimentar la hermosura del cielo a través de la función del evento de la iglesia pero esto todavía es muy oscuro comparando con la realidad del reino de los cielos es decir solamente sentimos muy pequeña parte de la hermosura del reino de los cielos pero si tenemos nuestra vida realmente sentiremos la vida feliz del reino de los cielos no por el espejo sino como cara a cara podemos ver y entendemos y sentiremos eso dijo ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido hermanos nuestro señor omnipotente omnisciente y eso puede conocer en nuestro corazón puede leer nuestro lo profundo de corazón nuestro pensamiento y nuestro motivo todo porque el hizo nuestro corazón pero si llegamos al cielo entonces como el señor conoce a nosotros nosotros también podemos conocer al señor el corazón del señor cuan grandeza es Dios su gloria podemos conocer todo además viviremos eternamente en el reino de los cielos por lo que podemos conocer la vida del reino de los cielos aunque nosotros imaginamos mucho no podemos saber perfectamente pero el reino de los cielos es un mundo perfecto hermoso aunque tengamos mucho conocimiento espiritual aunque tengamos y tengamos ojos espirituales pero no podríamos conocer todo el reino de los cielos para saber todo debemos ir realmente además en este mundo hermoso del reino de los cielos lo más importante lo más precioso es el amor porque amor no desaparecerá eternamente el versículo 13 dice y ahora permanece en la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor dijo otra vez el mayor de ellos es el amor y dijo la conclusión la fe y la esperanza son muy importantes pero porque el amor es más importante sobre esto yo explicaré tres cosas primero si vamos al cielo no hace falta que tenga más fe más esperanza solamente el amor en el cielo nosotros podemos ver todo con nuestros ojos eso naturalmente podemos creer en esta tierra debemos creer las cosas que no se ven y debemos poner por obra y Dios aceptará nuestra fe aquí Dios Padre nos da mucha gracia y podemos ver con los ojos espirituales pero yo dijo que esto era una parte del reino de los cielos pero cuando llegamos al cielo podemos ver con nuestros ojos podemos experimentar eso podemos creer perfectamente eso no nos esforzaremos más por tener mejor fe en el cielo además ya recibiremos la morada y es decir no tendremos más esperanza porque la esperanza se haya cumplido se habrá cumplido entonces que falta más amor en el mundo eterno nosotros compartiremos el amor eternamente yo también pude oír los testimonios de los miembros algunos miembros tenían una reunión por sorteo hizo un sorteo y por sorteo cuando le toca una pregunta entonces debía responder a una hermana había una pregunta ¿a quién quiere ver en el reino de los cielos? esa hermana dijo a mi hermana menor antes su hermana menor tenía enfermedad debido a ella y esta hermana vino a nuestra iglesia es decir gracias a su hermana menor esta hermana podía conocer nuestra iglesia mamín y a pastor principal su hermana menor tenía enfermedad y luego se fue al cielo primero creo que esta hermana no pudo tener mejor fe y solamente evangelizó a su hermana mayor y luego se fue a otra iglesia y luego se fue al cielo esta hermana confesó que su hermana menor sintió gran agradecimiento a su hermana menor pero ahora no puede expresar su agradecimiento a su hermana menor pero al menos ella ya está en el cielo por lo que ahora esa hermana quiere ir a la Nueva Barcelona y quiere invitar a su hermana menor para compartir la felicidad en la Nueva Barcelona cuando yo veo la vida de esa hermana esa hermana recibió gran persecución por causa del cristianismo y la agregó mucho debido a esta persecución ella tenía mucha molestia y queja en su corazón eso por un momento y antes no podía concentrarse en la vida cristiana y eso dormitaba en el servicio pero gracias a pastor recibió la respuesta y pudo tener más ánimo eso pudo tener una confianza de cambiar es decir ya que pastor confiaba en ella confiaba a ella ella también tenía un ánimo y eso pudo empezar otra vez eso y así creció su manera de poco a poco a poco a poco a poco ella confesó que ella quiera invitar a su hermana menor en la nueva salida al oír este testimonio yo pensé porque así en esta tierra nosotros tenemos mucha tribulación y persecución a veces y tenemos la vida pobre y difícil difícil pero cuando vamos al reino de los cielos no nos olvidaremos de esta dificultad de esta tierra porque cuando vamos al cielo llevaremos esta memoria pero el sentimiento cambiará por ejemplo cuando teníamos una prueba y tribulación y dificultad y tristeza en esta tierra a veces perdimos nuestro ánimo queríamos darse un suprovencido a veces odiamos a otros pero cuando vamos al cielo toda esta memoria se convertirá en memoria feliz porque gracias a esta dificultad nosotros podíamos conocer al Señor y podíamos vencer podíamos cultivar nuestro corazón más hermosamente y así ya que en el cielo no hay maldad por lo que podemos pensar todo en buena manera hermanos porque el amor es mayor de tres el segundo por la fe podemos recibir la salvación y por la esperanza podemos ir a la mejor morada celestial pero cuando cultivamos el amor podemos ser los hijos verdaderos de Dios tan solo aceptar al Señor de Cristo podemos ser hijos de Dios y podemos ir a la nueva perdón podemos ir al cielo eso la fe es muy importante eso la fe es la joya de las joyas y eso por la fe podemos agradar a Dios Padre agradando a Dios Padre podemos recibir la respuesta eso la fe es la clave de la respuesta la esperanza también es muy importante cuando tenemos la fe podemos tener la esperanza gracias a esa esperanza podemos santificarnos podemos trabajar fielmente porque cuando tenemos la esperanza podemos alegrar mejor morada celestial es decir la esperanza es el camino hacia la nueva Jerusalén eso hasta llegar al reino de los cielos la fe y la esperanza son necesarios pero tan solo tener fe y esperanza no podremos ir a la nueva Jerusalén por eso depende de la medida de la fe podemos entrar primero cielo segundo cielo tercer cielo pero para entrar en la nueva Jerusalén nosotros debemos cambiar más por ejemplo en el palacio solamente príncipe princesa pueden vivir así la nueva Jerusalén es la ciudad de Dios es para vivir habitar en la nueva Jerusalén nosotros debemos recuperar la imagen perdida de Dios es decir debemos convertirnos en los hijos verdaderos de Dios Padre cuando santificamos cuando nos santificamos nuestro corazón cuando cultivamos el amor perfecto como Jesús nosotros podemos hacernos hijos verdaderos de Dios Padre y habitar la nueva Jerusalén atajo de cultivar el amor en nuestro corazón es el seguir asemejarse al corazón y al camino del Señor Jesús Señor Jesús es un Dios en sí eso si andamos por el camino del Señor Jesús podemos cultivar nuestro corazón con amor Jesús es la palabra en sí eso para asemejarnos al Señor nosotros debemos obedecer y cultivar nuestro corazón con la palabra entre muchas palabras de la Biblia hay las palabras muy importantes por ejemplo el amor espiritual y fruto del Espíritu Santo y bienaventuranzas con esas palabras podemos llegar en nuestro corazón así el amor es un requisito para hacerse hijos verdaderos de Dios Padre y para entrar al año Jerusalén eso el mayor de ellos es amor en tercero la fe y la esperanza son provechosos para nosotros mismos pero el amor no solo a nosotros sino también a Dios Padre la fe es una base para ir al reino de los cielos la esperanza es un tipo de motor para cambiar y cultivar nuestro corazón pero el amor es provechoso para nosotros también para Dios porque amor es para compartir con Dios la razón porque Dios Padre empezó el cultivo de la humanidad también es para conseguir hijos verdaderos Padre con quienes pueden compartir el amor ese amor es más precioso para Dios también yo quiero compartir una confesión de una hermana que podría podrá entrar a la Nueva Versalén ante la puerta de Perla esta hermana confesará así en el futuro al entrar al pasar esta puerta de Perla ella confesó así cuando yo leyo este texto espero que usted pueda entender la razón porque el amor es mayor de tres pensando el corazón del Padre Dios y por favor oigan este texto esta confesión Padre es por tu gracia que puedo ver el interior de este bello reino de los cielos es también por tu gracia que puedo entrar al lugar perfecto que tú preparaste tú moviste mi corazón y me permitiste alcanzar este bello lugar con tu gracia y a ti te doy todo mi agradecimiento al pasar por esta puerta de Perla muchas cosas atraviesan mi mente el día que conocí a Dios por primera vez el día que me encontré contigo Padre tú me habías amado primero y me diste tu mano nuestro Señor tenamos su sangre preciosa para limpiar mis pecados y por esta gracia me encontró aquí ahora por la gracia del Padre podía obedecer la palabra y ayunar y orar para desechar a mí mismo cuando tenía poca fe me parecía imposible poder alcanzar este bello lugar pero al ser sostenida por la gracia del Padre mi fe creció y pude convencerme de entregarle mi vida al Padre pude obedecer la palabra de Dios una por una y cultivar la bondad pude testificar pude testificar frente a muchas personas sobre la gracia y amor que el Padre me había dado pude considerar el deber que el Padre me dio como algo muy valioso y trabajar diligentemente yo miraba hacia el cielo solamente sin mirar hacia atrás yo te agradezco porque me diste la gracia para convencerme y cultivar el Espíritu en mí no hay nada que haya alcanzado si no es no hay nada que haya alcanzado si no es por la gracia que el Padre me ha dado y ahora puedo pasar por este lugar te agradezco porque me permite pasar a través de esta enorme y bella puerta de Perla te agradezco por haberme entregado mi lugar de morada en este bello mundo y por permitirme entrar a este lugar Padre te agradezco porque me has cuidado desde que era pequeña te agradezco porque me guiaste a cambiar y a tener un corazón perfeccionado por la bondad y la verdad en tu gracia eso no fue alcanzado por mis propias fuerzas no fue hecho posible por mi poder y fortaleza eso fue hecho por la gracia del Padre quien me permitió encontrarme con un maravilloso Pastor al ver y escuchar la voz del Pastor que el Padre estableció fui llenada con la esperanza por el reino del Padre pude comprender el camino de la verdad que Dios realmente quiere y pude reconocer que tú me diste la fortaleza desde lo alto ahora mientras paso a través de esta puerta yo puedo vivir incontables días y puedo vivir por siempre en el seno del Padre y del Señor y con mi Pastor en el bello lugar que está delante de mis ojos estoy tan agradecida porque tú guiaste los pasos de una persona como yo y me permitiste pasar a través de esta puerta y me permitiste alcanzar esta nueva hermosa sobre la cual soñé mucho no puedo expresar todo mi agradecimiento junto al Padre quien me dio mi lugar de morada en ese lugar solamente puedo ofrecerle el aroma de mi corazón yo carecí de muchas cosas pero mis defectos fueron llenados con el poder del Padre tú me diste más gracia para creer y obedecer y para correr mi carrera con un ángel con un ángel le doy las gracias al Padre una vez más por darme tanto conocimiento por medio del Pastor y por guiarme también le doy gracias al Señor que murió por mí resucitó por mí y regreso a llevarme y ubicarme en este bello lugar Padre Señor Pastor los amo deseaba mucho decir esto le doy las gracias al Padre al Señor y también al Pastor por las cosas bellas que están más allá de esta Puerta de Perla antes de la Puerta de Perla de la Nueva Salém nosotros sentiremos este tipo de felicidad también Padre Dios sentirá gran felicidad huyendo esta confesión usted debe aceptar como su propia confesión ofreciendo esta confesión al Padre Dios nosotros podemos agradar a Dios Padre Dios Padre sufrió mucho en medio del cultivo de la humanidad por 6.000 años pero gracias a la confesión de parte de nosotros nosotros podemos consolar el corazón del Padre Dios porque a través de este cultivo de la humanidad por fin Dios Padre puede conseguir a los hijos verdaderos de Dios Padre así nosotros debemos dar el amor a Dios Padre entonces Dios Padre nos dará el amor y así compartiendo este amor nosotros vivimos eternamente en el cielo eso y con la fe la esperanza y el amor debemos cumplir este mensaje más diligentemente debemos cultivar nuestro corazón poco a poco día por día hasta que cosechar los fuertes hermanos y hermanos en Cristo quiero decir la conclusión con este mensaje yo terminaré la serie de amor espiritual claramente yo expliqué solamente un capítulo de 1 Corintios pero espiritualmente es un mapa de tesoro el mensaje de amor espiritual es un mapa para ir a la Nueva Resalén pero aunque tengamos este mapa aunque sepamos muy bien el camino si no andemos entonces no tiene sentido eso con agradeciendo a Dios Padre con felicidad debemos andar por este camino hacia la Nueva Resalén yo quiero decir otra vez arreglando el contenido del amor espiritual el amor es sufrido es decir el amor es aguantar con paciencia cuando se encuentra con dificultad en medio de cultivar el amor si aguanta con paciencia algún día puede abandonar su resentimiento entonces no necesita más usar una palabra paciencia también el amor es benigno es decir el amor es un corazón manso para albergar cualquier gente cualquier tipo de personas algunas personas son mansos por fuera pero dentro tiene rencor tal persona es como un algodón que tiene piedra dentro de eso y debemos sacar la maldad de nuestro corazón para tener un manso verdadero además si amamos a nuestros hermanos en Cristo como a nosotros mismos no tendremos envidia y celos cuando sacamos la valagloria de la vida podemos tener la esperanza en el cielo y entonces podemos sacar la alcanza para sacar la alcanza debemos reconocer nuestra falta y también debemos entender la falta de otros en el amor si apreciamos a otros y podemos amar a otros naturalmente no hacemos nada indebido si sacamos la maldad y sembramos la bondad podemos buscar el beneficio de otros además si oramos con paciencia fervientemente entonces podemos controlar nuestro corazón algún día podemos sacar el enfado y podemos entender el dolor de otros para abandonar el mal pensamiento debemos bloquear las cosas malas en nuestra vida y también suministrar y luego debemos suministrar la palabra y oración en nuestra vida sobre todo debemos aborrecer el mal además debemos darnos cuenta de que si hacemos la injusticia entonces cosecharemos frutos malos por lo que debemos vivir conforme las palabras de Dios Padre y también debemos tener un hambre y sed de justicia para alegrarnos con la verdad en el ser humano pasado yo dije todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo suporta en este mensaje en aquel mensaje yo dije y debamos tener sentir el amor de Dios en medio de la prueba para vencerlo hermanos ya si cuando cultivamos el amor en nuestro corazón y con este amor nosotros podremos vivir eternamente en el cielo el amor es un meta del cultivo de la humanidad también un requisito para ir a la Nueva Resalent nuestro Dios Padre también todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo espera para tener hijos verdaderos de Dios Padre para convertir a nosotros en los hijos de Dios Padre recordando este amor nosotros debemos convertirnos en el amor en los hijos de Dios Padre para compartir el amor con Dios eternamente en la Nueva Resalent yo oro por ustedes en el nombre de Dios Padre en el nombre del Señor es Cristo meditando la palabra de Dios y oramos santos de Dios Padre de Dios Padre